Hora 23 Bueno, terminó el carramal, ya pasaron los feriados, pasaron las borracheras, pasaron los excesos Esa desbordante alegría que mucha gente no ha sabido administrarla bien ¿Cómo está usted en casa con la esposa, los hijos, en familia? Esperamos que sí, disfrutando los recuerdos de un carramal que esperamos haya sido hermoso para ustedes Pero sabe, hay muchas familias que a esta hora, cuando nos ven, están sufriendo, están de luto 67 familias, porque 67 personas han muerto en este carramal 41 de ellas por hechos y accidentes de tránsito Se han registrado más de 300 hechos y accidentes en carretera y en las calles de nuestro país durante estos carnavales ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lastimosamente la gente está acostumbrada a no respetar las reglas A desafiar el peligro, a desafiar a la muerte Y estos son los resultados Lo más triste es que muchas de las vidas que se han perdido en estos carnavales Han sido víctimas de la imprudencia La imprudencia de malos conductores Que desde conducir ebrios hasta conducir de manera imprudente Con sueño, cansados, etc. Han ocasionado tragedias que muchas familias no van a olvidar jamás Hoy vamos a hablar, entre otros temas De los accidentes de tránsito que se han registrado en estos carnavales en el país Y qué tenemos que hacer de una vez por todas Para evitarlos a futuro Buenas noches Bolivia, está comenzando Hora 23 Buenas noches Paola ¿Cómo estás Víctor Hugo? Buenas noches amigos Bienvenidos a un programa más de Hora 23 Además de hablar de esos lamentables hechos de tránsito Que se suscitaron durante estas fiestas de carnaval Víctor Hugo, tocaremos otro tema Pero un tema positivo Los nuevos proyectos para la ciudad de La Paz Para este 2017 Las soluciones viales Se pretenden 16 proyectos Que tendrían el objetivo de dar la prioridad al peatón A las personas que están en la tercera edad Con bastones, con sillas de ruedas Y también disminuir, por supuesto, el caos vehicular Que caracteriza toda la urbe paseña No, y vamos a hablar, obviamente, también de otros proyectos de vialidad En otros departamentos del país Como en Santa Cruz Donde se está haciendo un trabajo también esmerado Por darle al ciudadano las mejores condiciones posibles Para no tener que pelear todos los días Peatones y los transportistas La vialidad Cuán importante concepto en la modernidad Que las urbes demandan hoy Y soluciones viales no solamente para las calles O avenidas de las ciudades de nuestro país Sino también para las carreteras Porque justamente en estas fiestas de carnavales Se han llevado a cabo muchos hechos de tránsito Muy lamentables Más que en gestiones anteriores Y al parecer todo esto a consecuencia del consumo excesivo de alcohol Sobre todo por parte de los conductores Durante las festividades de carnaval Se registraron 41 decesos en accidentes de tránsito 15 más que en el 2016 Un dato importante que difundieron autoridades de tránsito Que sin duda, alarma a la población en general Ya que los datos ofrecidos registran que un 61% de las muertes Son productos de accidentes en carreteras del país Cifra que se elevó en esta gestión Los accidentes de mayor consideración fue en Cajuata En la ciudad de La Paz Dejando 6 víctimas fatales Y el otro en Monterrojo Provincia Muñecas con 17 fallecidos Asimismo, los accidentes en las diferentes carreteras En nuestro país, según un informe Dejan aproximadamente cada año Un promedio de 1.000 muertos Y 40.000 heridos Por otro lado, la Policía Nacional afirmó Que desplegó una buena cantidad de efectivos policiales Para las diferentes ciudades Especialmente para Oruro Para controlar también las diferentes vías En nuestro país Asimismo, el último informe que brindó El comandante general de la Policía Nacional Abel de la Barra Apuntó que en esta gestión hubo más hechos de tránsito Que delictivos Y que mayormente se presentó Por la imprudencia de los conductores Tras manejar en estado de ebriedad E imprimir velocidades no permitidas Lo que ocasionó muerte y luto En la familia boliviana Buenas noches gente hermosa de toda Bolivia ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron su feriado? Nosotros acá ya estamos listos Para recibir sus comentarios Opiniones Y todas las dudas que ustedes tengan Respecto al tema tan importante Que estaremos abordando en un momento más El hashtag de esta noche Soluciones Viales Bolivia Que les dirigirán a las siguientes publicaciones En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Vamos a verlas Soluciones Viales para Bolivia ¿Cuáles cree usted Podrían ser las posibles soluciones A los problemas de congestionamiento vial? ¿Cuáles cree usted Que son los principales problemas viales De nuestro país? Realicen su consulta A nuestros profesionales Bueno, vamos a hablar En unos momentos de vialidad Pero vamos a comenzar el programa Con aquello que les anticipaba En el inicio de esta Hora 23 Los accidentes ¿Cuánta gente Está sufriendo por la imprudencia De algunos malos conductores Que han hecho de las suyas En estos carnavales? Para hablar del tema Hemos invitado Una palabra absolutamente autorizada Es el Coronel Alfredo Araos Ya lo conocen Director Departamental de Tránsito Transporte Y Seguridad Vial En La Paz Coronel, que gusto Tenerlo en Hora 23 Nuevamente Buenas noches Bueno, es un gusto Nuevamente estar En tu programa Hora 23 Y a través tuyo Un saludo a toda Tu distinguida teleaudiencia Y presos para poder Absolver algunas Informaciones Al respecto De lo que vienen a ser Los hechos de tránsito Muy bien Bienvenido, Coronel Es triste, ¿ah? Es triste Cuando hablamos de cifras Que grafican Lo que ha ocurrido En unos carnavales Y hablamos de 67 muertes 41 de ellas En el país Derivadas de accidentes De tránsito Que doloroso, ¿ah? Porque cada número Es una familia Que está completamente destruida Por lo que ha pasado ¿Por qué están ocurriendo Estos accidentes, Coronel? Alguna vez hemos hablado Del tema Y preocupa mucho Pareciera que nuestra gente No entiende La gravedad De conducir En estado de ebriedad O sin estar conscientes De que hay que respetar Las normas Bueno Dentro de lo que han sido Las políticas De nuestro comando general ¿No? En el marco del plan Tucuyicu Y seguridad vial Nosotros hemos llevado Ya operaciones Previas al carnaval De acuerdo Haber estado acá En tu programa Precisamente Para informar Que hemos realizado Unos cursos De capacitación Concientización Con los señores Operadores Y los señores Conductores Del transporte Interdepartamental En lo que viene A ser la carretera La Paz Oruro Creo que nos ha dado Buenos resultados ¿No? Hemos querido ser optimistas De que no iban a ocurrir Hechos de tránsito Evidentemente Lo que es La gran magnitud De el desenvolvimiento De pasajeros Hacia Oruro Y de Oruro Hacia La Paz Porque de allí Tenemos el carnaval Patrimonio cultural E intangible De la humanidad No hemos podido lamentar Accidentes de tránsito De gran magnitud En esta carretera O que han cobrado O que han cobrado Una magnitud de vidas Hemos tenido Dos hechos sesgados Dos accidentes Sesgados Que prácticamente Han marcado tendencia Claro Uno de ellos En el sector de muñecas Que dejó 17 muertos Exactamente Ha sido un minibus Que ha embarrancado Y ha tenido El saldo De 17 muertos Ha sido un solo vehículo Un solo accidente Que de repente Nos ha marcado tendencia Y de repente Si Para las personas Que son especuladoras Hacen ver Como si hubieran Habido muchos accidentes O estamos en una calamidad Lo que es un hecho aislado Por otro lado También hemos tenido En el sector de los yungas Un accidente Donde también han cobrado Se han cobrado vidas Sin embargo Atribuimos Estos incidentes A los factores Climatológicos Más Más Particularmente ¿No? Porque Por ejemplo En el accidente Que ha ocurrido Allá en En los yungas Había una Espesa neblina La curva Era Cerrada Y el vehículo No se ha percatado Y ya Y en vez de hacer El giro respectivo Al parecer Hubiera pasado De largo ¿Ese accidente Fue responsabilidad Del conductor? Porque como usted Nos grafica Entre lo que es Responsabilidad Del conductor Y lo que son Las inclemencias Del tiempo Pero cuando uno Ve neblina Ve una situación De inestabilidad En el tiempo Y no se ve No hay buena visibilidad Obviamente El chofer Tiene que estar Más atento Que nadie ¿Verdad? Muy prudente Bajar la velocidad Tomar todas las medidas Precautorias necesarias Lo que no se hizo Es tal como tú lo dices No es tal como tú lo dices Tenemos que ver De minimizar Aprender De minimizar Los riesgos Es por eso Que nosotros A través de Programas A través de De la pantalla chica Podemos llegar A muchas más personas Tenemos entendido Que en el área rural También se van a presentar Algunas festividades Recomendamos No está de más Seguir incidiendo Y seguir recomendando A la población A los señores conductores Poder Tomar los decaudos Tomar previsiones No arriesguemos ¿No? Con relación En relación General A lo que han sido Los hechos de tránsito Del año pasado A lo que han sido Este año Hemos tenido Una disminución Se han disminuido Los hechos de tránsito Son estos dos hechos De tránsito Que han Prácticamente Han sesgado Y han marcado Tendencia En lo que viene a ser Fallecimientos Hemos tenido En relación Al 2016 Un aproximado De un 8% En disminución De lo que son Los accidentes De tránsito Esto respecto A los accidentes De tránsito En carreteras O también Nos referimos A aquellos casos Que se han registrado En la ciudad Que aproximadamente Serían 306 casos Registrados En este carnaval 53 atropellos 139 colisiones 75 choques 7 vuelcos Y 8 embarrancamientos Y otros 24 casos Diferentes De distintos tipos De accidentes ¿Estamos bien En los datos? Bueno En los datos Estamos bien 300 Pero esto es a nivel nacional ¿No? Yo soy director Departamental Pero a nivel nacional Es un informe Que ya lo ha dado Muy bien El señor ministro De gobierno En la mañana Y tienen ustedes Los datos precisos Ha habido 53 atropellos Nuestro comandante general De la policía boliviana Dio los datos Y el señor ministro Sacó algunas conclusiones A este respecto Dentro de lo que viene a ser 75 choques 7 vuelcos 8 embarrancamientos Y entre otros hechos De tránsito menores 24 ¿No? Coronel Es así Coronel A ver De todos estos casos A los que estamos Haciendo referencia Seguramente Tránsito realizado Como es habitual En las evaluaciones Que hacen posteriores Eventos de la magnitud En carnaval De acuerdo a los estudios Realizados ¿Cuáles son las causas Más frecuentes Por las cuales El desenlace Es un accidente De tránsito Sea un choque Sea un atropello Sea un embarrancamiento Sea un vuelco ¿Qué pesa más acá? ¿Es el conductor? ¿Son los problemas Mecánicos del auto? ¿Es el clima? ¿Qué es la falta de control? ¿Qué pesa más? ¿Cuáles son los factores Que desencadenan La mayor cantidad De los accidentes De tránsito Que ocurren Tanto en la ciudad Como en las carreteras? Bueno En estas oportunidades Hemos visto Que como un principal factor Las inclemencias del tiempo ¿No? Que está obviamente Ligado a lo que vienen a ser Las fallas humanas ¿No? El exceso de velocidad Principalmente Tenemos otro porcentaje Que ha disminuido Que son los hechos De tránsito En estado de ebriedad ¿No? Pero hemos tenido Una disminución En estado de ebriedad Esperamos que se siga Marcando esa tendencia Me ha tocado Me ha tocado Y les cuento Una experiencia personal Yo viajé el día viernes A Oruro Por la noche Le comentaba Antes de comenzar El programa Y me encontré Con un accidente Pero terrible Donde un conductor De tráiler Perdió prácticamente Toda su herramienta De trabajo Semejante maquinaria Porque a un camioncito De esos que hacen Servicio interprovincial Se le ocurrió Ir en contraruta En la carretera En la doble vía Exactamente Exactamente Entonces obviamente El conductor de tráiler Por esquivarlo Y con el peso De la carga Que llevaba Pues terminó Con el auto Completamente destruido Con su tráiler destruido Coronel Esa gente ¿Qué tipo de penalidades Tiene aquellos Imprudentes Que conducen Con ese grado De irresponsabilidad Por ejemplo En una carretera Yéndose en contraruta Bueno Quisiéramos tener El don de la Unipresencia Para estar en todos Los lugares Y poder prever Yo creo que La seguridad ciudadana No es que lo creo Sino que es así La seguridad ciudadana Es una tarea De todos La seguridad ciudadana En este caso La seguridad vial Vamos a poder Lograr mejores niveles No solo con el concurso De la policía Que extrema esfuerzos Sacrificando inclusive Horas de descanso Sino con la cooperación De la ciudadanía Con la cooperación De ustedes De los medios De comunicación De otras autoridades Es una tarea conjunto La seguridad vial Vamos a lograr mejores niveles Educándonos No definitivamente Coronel Este tema Que tú me comentas Se le habrá presentado Una emergencia Que habrá sido No se justifica Por ningún motivo Que esté circulando En la carretera De ese dato Que tú me dices Precisamente Yo tengo aquí Todos los datos Del día viernes Que me decías Me imagino Que ha debido ser Yo lo vi en la noche Yo lo vi en la noche En la jurisdicción De la ciudad Sí Fue precisamente En la jurisdicción De la ciudad Ahora obviamente Ese conductor De ese camioncito Ese conductor infractor Se le viene un peso enorme Encima Además de enfrentar Lo que dispone la ley Que seguramente Hasta el grado de cárcel Habrá por el daño causado Tendrá que pagar Lo que corresponde A los daños causados Al otro vehículo Que es un trailer De no menos De unos 60 mil dólares Ese camioncito Interprovincial O ese conductor Jamás seguramente Se puso a pensar Que el peso De su irresponsabilidad Terminaría prácticamente Destruyendo con su vida Futuro Es verdad Las imprudencias Hay que evitar Los riesgos Eso es lo más importante Evitar los riesgos Para qué vamos A asumir riesgos Que después Nos pueden traer Consecuencias Pensando que en su momento Que las cosas Pueden Pueden pasar Y no Los riesgos Están ahí Y hay que evitarlos Ahora más allá De las sanciones Que él pueda tener Los daños personales Son importantes Los daños personales Por eso también Que ahora Estamos con El tema del SOAT Precisamente Para que la gente Adquiera su SOAT A fin de El SOAT Precautela Y asume Los gastos De De los accidentes De tránsito Cuando existen Víctimas Y se necesita Cubrir La atención Médica Y la cobertura Además que tiene Por el seguro De vida Entonces es importante Que todos los vehículos Tengan su SOAT Este también Es un mensaje Que aprovecho La oportunidad Para mandar A los señores pasajeros Los controles Se están intensificando En este sentido También están Los daños materiales Aquella persona Que tiene que pagar Esos daños materiales La sanción penal Y todo eso Y se complica Prácticamente Los antecedentes Que le quedan La suspensión Entonces Bueno No podemos Prever Lo que va a suceder Más adelante No somos dueños Del futuro Pero sin embargo Tenemos que aprender A minimizar los riesgos Y eso es Para todos Me incluyo yo mismo En la tarea Diaria De tratar De querer Minimizar los riesgos En todo sentido Y en este caso El tema De seguridad vial Que es Que es muy importante Y tiene consecuencias A veces Fatales Como hemos visto En este caso Coronel Hay una preocupación Las sietas de carnaval Bueno Aún no han terminado Se viene todavía El corso de corzos En Cochabamba Algunas entradas Solclóricas El entierro del pepino En la ciudad de La Paz Y demás ¿Cómo se va a continuar En este trabajo Respecto a control Y prevención Aparte del control Del SOAD ¿Cómo se va a continuar En este trabajo Para evitar más hechos De tránsito Durante este próximo Fin de semana? Bueno La policía sigue Con el plan Tocuyico Y seguridad vial Esto por instrucciones De nuestro comandante general Se está Haciendo en todo el país Las unidades operativas Y direcciones departamentales De tránsito Van a trabajar Y van a extremar esfuerzos A fin de que Atender Y realizar operativos De control Principalmente La no conducción En estado de debilidad Que es nuestro punto clave Para evitar Y minimizar Los riesgos ¿No? ¿Aproximadamente ¿Cuántos efectivos policiales Van a estar desplegados En ciudades O en las distintas carreteras Por lo menos En las principales? Bueno Se ha desplegado Nuestro comandante general Hizo el anuncio Se ha desplegado Más de 10 mil De efectivos En todo el país En lo que viene a ser Mi jurisdicción La jurisdicción de La Paz Hemos desplegado Alrededor de 300 Y pico Efectivos policiales En diferentes turnos A fin de cumplir Tanto en el área urbana Como en la En casetera Los servicios policiales De control Coronel En estos días de carnaval Obviamente No han faltado Aquellos ciudadanos Y también ciudadanas Porque he visto Muchas mujeres En estado de debilidad En las calles No que de repente No, no es nada Yo manejo bien No, ya van a ver No, apenas dos cervecitas Y claro Pan va al volante Y pum Se llevó un poste eléctrico O chocó contra una baranda Chocó contra una jardinera O chocó contra otro vehículo O atropelló a alguna otra persona ¿Cuántos conductores Aproximadamente Coronel han perdido su licencia De conducir Durante estos carnavales O han sido remitidos A las instancias judiciales Correspondientes Por conducir ebrios? Hemos tenido Una disminución Como le digo Con relación al año pasado ¿No? Hemos tenido Aproximadamente Un 25 O 25 Personas que han Tenido que lamentar Esta situación ¿No? En lo que viene a ser El transcurso previo Y posterior Hasta el día de hoy En lo que es La conducción De vehículos Lo que es Casi un Un parámetro En lo que sucede Los fines de semana También ¿No? Pues También Llamamos a las personas A los señores conductores Evítense Problemas Evítense Trámites engorrosos Estar perdiendo Inhabilitación De un año La suspensión De su licencia De conducir Después tener que hacer El trámite El antecedente Que le toca Tener que Esperar Después Y con el riesgo De que probablemente Pueda ser definitiva ¿No? Evitemos riesgos No hay No hay por qué A veces Es mejor tomar Un vehículo De servicio público Exacto Un radiotaxi En su momento O quedarse En el domicilio Donde están Y decir No Esperaré Me recuperaré Si es que uno Ha bebido Pero en lo posible Prever Y no Si uno va Tiene algún acontecimiento Y sabe que de repente Entre los amigos Y todo Uno a veces Se pasa de copas Y que se yo Entonces es mejor Dejar el vehículo De casa Que después Estar Nosotros realizamos Operativos Y tenemos que cumplir Con lo que viene a ser Agarramos a las personas Y bueno Ahí están Las personas Con Con esta Aflicción Con esta aflicción Y ese problema ¿No? Así es Y a veces Aunque no más allá El hecho de que Conduzcan ese estado Hace que sus sentidos No sean Disminuyan ¿No? Entonces Sus reflejos Sus reflejos Y por eso Muy bien Lo establece La norma ¿No? De que No pueden conducir A la mejor Dejar el autito En casa Ir a beber Si quiere Y llegar A casa sano Sin tener el temor De que Por conducir mal Puede ocasionar Incluso daños A otras personas Y hasta generar Luto en algunas familias Y en él mismo En su propia familia Coronel Ya para terminar Recuérdela a la gente Que nos está viendo Aquellos carnavaleros Que piensan conducir Todavía en estos días Si viene el corso De corzos Van a viajar a Cochabamba Desde alguna parte Del país Conduciendo su vehículo Recuérdenles Las sanciones Que están establecidas Por norma Si conducen Mal Si conducen Ebrios Si son sorprendidos Con grado alcohólico Prohibido Bueno En primer La instancia Estas personas Que puedan ser sorprendidas Conduciendo En este estado Y recordemos Que más allá De solamente Que no solamente La persona Si no hay Si hay otros Ocupantes Que Fueran sorprendidos También Inquiriendo Bebidas alcohólicas Al interior De un vehículo También Estas personas Son sancionadas Ahora por La ley De Expendio Al consumo De bebidas alcohólicas Esas personas En el caso De los conductores Precisamente La sanción Es la suspensión De un año ¿No? Se les suspende Un año Y Posteriormente Si esta persona Vuelve a incidir Se les suspende Definitivamente ¿No? Entonces Evítense De mayores Contratiempos Sin duda Bueno Coronel Alfredo Araos Director Departamental De Tránsito Transporte Y Seguridad Vial Del Departamento De La Paz Queremos agradecerle Por haber estado Esta noche Con nosotros No Realmente Es un gusto Muchas gracias De estar acá En tu prestigioso Programa Y a la orden Para poder Brindar información Al servicio De nuestra comunidad Bien Gracias Coronel Muy bien Nos damos una pausa Y volvemos Con el segundo bloque De hora 23 No olvide que estaremos Hablando de las soluciones Viales Para la ciudad De La Paz ¿Cuáles son los próximos 16 proyectos? Los conoceremos En el próximo bloque Primero vamos con Mariel En las redes sociales Especialistas En cambios de look Con paquetes Para novias Y quinceañeras En este primer día Del mes de marzo Nuestros seguidores Están participando De gran manera Nos están dando Sus puntos de vista Están emitiendo Su opinión En nuestras redes sociales Si usted aún no lo hizo Puede hacerlo En nuestro Facebook Hora 23 Y en nuestro Twitter Arroba Hora 23 Sus comentarios Los estaremos compartiendo Más adelante Vamos a ver Las publicaciones De esta noche Una vez más Soluciones viales Para Bolivia ¿Cuáles cree usted Podrían ser Las posibles soluciones A los problemas De congestionamiento vial? ¿Cuáles cree usted Que son los principales Problemas viales De nuestro país Que los vivimos Día a día Vámonos a una pequeña pausa Enseguida regresamos Con más del tema Mega Fashion Manilla Por todo el mes de febrero Y por cambio de temporada Toda la tienda Se encuentra En 3x2 Pagas 2 Y te llevas 3 prendas Estamos ubicados En el Shopping Norte Tercer nivel Y muy pronto Estaremos Con la colección Otoño-Invierno No te la pierdas Quiero comenzar Este segundo bloque Del programa Con algunos comentarios Que nos han llegado A nuestras redes sociales Por ejemplo De Rodrigo Ramos Arratia Nos dice Más control Por los señores De la policía O un cambio De la restricción En el área urbano Mejores caminos Y las rutas Del área rural O departamental Nila Leslie Buenas noches Yo cuando viajo A Cochabamba y La Paz Jamás veo a un policía Que controle velocidad Del bus Ni mucho menos Los revisan A los conductores O en suelos Llevan a veces 53 almas A su destino Qué mal Por la policía nacional Desde Oruro Gracias Muchísimas gracias A todos nuestros seguidores Por darnos su opinión Síganlo haciendo Yo vuelvo Al otro lado del set Con Paula Gracias Mariel En los últimos años En el departamento De La Paz Se observó mejoras Respecto a temas viales Que sin duda alguna Ayudan en la transitabilidad Vamos a conocer Algunas de ellas En los últimos años En el departamento De La Paz Se entregaron Varias carreteras Que mejoraron Sin duda alguna La transitabilidad De diferentes vehículos Los mismos Que circulaban Y circulan Día a día En diferentes vías Del departamento De La Paz Y en el año 2015 El objetivo Era entregar Mil kilómetros En siete departamentos De los cuales Gran parte Fue puesta Para el departamento De La Paz En el mismo Se encontraba Incluida la doble vía La Paz Oruro Que mejoró La transitabilidad Hacia ese punto Del país Ese mismo año Se estableció también Realizar cuatro mil Metros lineales De puentes Para toda la red Vial fundamental Y de esta cantidad Por lo menos 50 metros lineales Corresponden Al puente Checa Ubicado en el tramo Chuluman y Sacambaya Asimismo Hoy en día También se está construyendo La autopista La Paz El Alto Con un monto Que demanda Casi unos 36,5 millones De dólares Provenientes del Estado Plurinacional Con un crédito Otorgado por el Banco Interamericano De Desarrollo Y el aporte Del ABC El mejoramiento De esta vía Consiste en el cambio De rodadura Del tramo La ampliación De carriles Y el mejoramiento Del sistema De drenaje Y también Contempla La implementación De 12 pasarelas Y la construcción De varias paradas De buses Con alumbrado Y letreros Luminosos Pero a ver Usted sale al trabajo Todas las mañanas En su vehículo Muchos de ustedes Responderán Si Y llega con más De un dolor de cabeza A su trabajo Responderán Si Que en algún momento Ha hecho algunos gestitos Indebidos O ha respondido Con palabras altisonantes Cuando algún vehículo Infractor Se le ha pasado enfrente Seguramente dirán Si Bueno Es el estrés urbano Es aquello Con lo que estamos peleando Prácticamente todos los días En las principales capitales De nuestro país Muchas ciudades Han avanzado muy bien Para tratar de solucionar Los problemas viales Cochabamba Que en tema de viaductos Ha ido re bien Santa Cruz Que quiere seguir ese camino Pero muy lentito El cruceño todavía no siente Que sus autoridades Estén depositando Todo su esfuerzo Y la paz Que está haciendo Sin duda Los esfuerzos mayores Por eso queremos destacar Este sacrificio Que se hace En este Hora 23 Porque hay proyectos Enormes Grandes Que los vamos a conocer Ahora con nuestro invitado Esta noche Que ya está aquí En el sede Hora 23 Se trata de Don Boris Bacarreza Que es director De estudios De preinversión De la Secretaría Municipal De infraestructura pública Del gobierno municipal De la paz Boris Que gusto tenerlo En hora 23 Buenas noches Buenas noches a ustedes Muchas gracias Bienvenido Boris Un gusto tenerlo en el programa Hagamos un análisis Primeramente De nuestra ciudad En este caso Nos vamos a enfocar En la paz Y las principales necesidades Que tenemos actualmente Como ciudad Y como habitantes Para poder Reducir todo ese tráfico Ese caos vehicular Dar prioridad Al peatón Y también Mejorar la transitabilidad En la ciudad Bueno En realidad El gobierno municipal De la paz Ya ha venido trabajando Desde gestiones pasadas Y con mayor énfasis A partir del 2015 En el desarrollo De un plan maestro Que significa La incorporación A nivel de diseño Inicialmente Y posteriormente Vendrá la etapa De ejecución De proyectos importantes De vinculación vial De mejoramiento De la capacidad De las vías Y obviamente Dándole un énfasis Especial A la circulación vehicular Como el tema peatonal ¿No? Haciendo una ciudad Amigable Con el bastón Con la silla de ruedas Con las personas Con algún tipo de discapacidad Tenemos conflictos En la ciudad Y en ello estamos trabajando ¿No? ¿Cuáles son esos conflictos Que usted refiere ahora? Bueno, que el ciudadano De alguna manera Ya seguramente los tiene Muy claritos en casa Pero este programa Llega a todo el país Entonces, ¿cuáles son Los principales conflictos Viales que en este momento Soporta la ciudad De la paz Al ser una concentración Humana tan grande En un espacio Relativamente reducido Y sobre todo En el centro Que es como una viborita Donde se bloquea una arteria Y de repente Se genera el caos absoluto ¿Cuáles son los principales Problemas viales Que en este momento Tiene la ciudad de La Paz? Bueno, la topografía De la ciudad Es el principal inconveniente Que tenemos ¿No? La existencia De quebradas De ríos Que atraviesan la ciudad Y la extensión Que se ha ido dando En la ciudad De norte a sur Principalmente Y la poca conectividad Vial que tenemos Entre los distintos sectores Las zonas Los barrios Las periferias De la ciudad Con el centro ¿No? Entonces A partir de esto Existen puntos neurálgicos En la ciudad Todos lo conocemos Llegamos en horas pico En horas de trabajo Al estadio Por decirles Y es pues un caos El atravesar De la avenida Arce De La Saavedra Perdón De la parte sur Hacia la parte norte O irnos a la Simón Bolívar Fácilmente podemos llegar A demorar entre 7 8 minutos En condiciones normales Es decir Si existen marchas Por algún tipo De bloqueos En la ciudad Con los partidos Es prácticamente Intransitable De la ciudad ¿No? Y eso se ve Mayormente complicado Por el tema De los estacionamientos De los vehículos En plena vía No existen Parqueos vehiculares ¿No? En diferentes sectores De la ciudad Entonces Y el tráfico peatonal Que tenemos La falta de educación De la gente Que cruza por sectores Indebidos Etcétera Todo eso hace Que este problema Vaya incrementándose Boris Al inicio del programa Hablábamos Ya adelantábamos Un poco De que existen 16 proyectos Que pretenden Generar soluciones Para todos esos conflictos En la paz Para este 2017 Podemos ir conociendo Un poco De esos proyectos ¿Cuáles son Los más próximos Los que tal vez Ya están en marcha? Sí, efectivamente Dentro de estos 16 grandes proyectos Que el señor Alcalde municipal Ha ido comentando Ya en el transcurso De este tiempo Tenemos proyectos Que ya han iniciado Su ejecución Y algunos de ellos Que ya han sido concluidos En este sentido Tenemos el puente De la integración Ferrobeni Que ha sido inaugurada La gestión pasada Es decir Un proyecto ya concluido Tenemos proyectos En actual ejecución Como el puente Gemelo de las Américas Que va a unir Miraflores Con Sopocachi O el puente A estrenarse Próximamente El Gutiérrez Guerra Que va a unir San Antonio Con Miraflores Tenemos tres De estos proyectos Ya avanzados Tenemos otros proyectos En etapa De diseño Un gran Un proyecto Por ejemplo De impacto Que va a ser Para la ciudad Es el Que consiste En la construcción De viaductos Parqueos subterráneos En la plaza Tejadas Orzano Es la plaza Más conocida Como la plaza Del Estado Antes de pasar a ello Respecto al viaducto Gemelo Y al puente Gutiérrez ¿Aproximadamente En cuánto tiempo Ya podremos contar Con estos proyectos? Se espera Que el puente Gutiérrez Guerra Ya pueda ser entregado Este mes de marzo Entre ella En funcionamiento Finalmente Y con relación Al puente Gemelo de las Américas No tengo la fecha Precisa Pero va a ser Esta gestión También que entraría Ya en operación Este puente El puente Gemelo de las Américas Bueno Que para la gente Que nos ve En todo el país Evidentemente La ciudad de La Paz Es la ciudad Con la mayor cantidad De puentes Y los más largos Que tenemos En el país Y el puente Gemelo definitivamente Va a seguir aumentando Más referencias A ese récord Hay un proyecto Que es muy ambicioso Y es uno de los que Más me llama la atención El viaducto Que se va a construir Precisamente En el estadio Es cierto Me gustaría mucho Que hagamos una referencia A ese proyecto Porque definitivamente Es estratégico Y va a permitir Descongestionar Dos zonas importantísimas De la ciudad de La Paz Tenemos imágenes De cómo serían Estos viaductos En la ciudad de La Paz A ver cuéntenos El viaducto del estadio Hernando Círez de La Paz La principal característica De este proyecto Es que tendríamos Dos viaductos Paralelos Que recorrerían Por la parte Baja Es decir Serían subterráneos A la plaza actual Tejada Sorzán Este primer viaducto Que se denomina Saavedra Recorre de la parte sur Hacia la parte norte Para conectar Directamente Hacia la plaza Uyuni Va a pasar Por debajo del estadio Y un segundo viaducto Atravesaría Iniciaría En lo que es La calle Claudio Pinilla Para conectar Además Ramificándose Con la Ilimani A la Juan Manuel Osa Y a la avenida Saavedra En la parte sur O sea Son dos viaductos paralelos En medio de esta infraestructura Se ha planificado La construcción De dos niveles De parqueos subterráneos Con capacidades Para 250 vehículos Y aproximadamente 70 motocicletas Qué bueno Qué bueno Cada uno de estos niveles Va a tener conexión A uno de los viaductos En ingreso Y en salida Además de tener Todos los servicios Incluso va a tener Un ascensor Para aquellas personas Con algún tipo De discapacidad Estaciones Estacionamientos preferenciales Y un punto importante Es que la plaza Del estadio crece Llegaríamos a tener Una superficie Aproximada De 7000 metros cuadrados O sea Se van a expropiar Algunas de las casas O terrenos Que hay en los alrededores Del estadio No es necesario hacerlo Nada Absolutamente Lo que estamos haciendo Es unir el atrio Del estadio Con la actual Plaza Tejada Sosano La del Monolito Y como cerramos Parte de las vías Porque van a ser subterráneas Entonces este atrio Crece en esa manera Y otro tema importante Es que el templete El templete Semienterrado Que tenemos actualmente Se lo mantiene Se va a refaccionar Pero va a ser ubicado En el Será otro de los grandes Atractivos Que tendrá Este viaducto Boris ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo concluiría Este proyecto? ¿Y aproximadamente ¿A cuánto asciende La inversión económica De este proyecto? De todo lo que es Hernando Siles Bueno El proyecto en realidad Está todavía en etapa De diseño Debemos tener Un 98% De avance En el estudio De diseño técnico De preinversión Que es lo que Antiguamente se llamaba Como TESA ¿No? Este proyecto Va a ser concluido Yo creo Hasta la siguiente semana Definitivamente cerrado Y a partir de ahí Se iniciarían Las gestiones De búsqueda De recursos Para el financiamiento De este proyecto Y obviamente La etapa ya De contratación Para que pueda iniciarse Pero es un tema Que todavía va a ser Definido por El señor alcalde municipal Un proyecto Que a mí me interesa Bastante Es el tema De la zona sur Por ejemplo ¿Algún proyecto Que pueda reducir El tráfico vehicular En todo que es La avenida Valivian ¿Hay algún proyecto Que contemple eso? Tenemos varios proyectos Que está integrando La zona centro De la ciudad Con lo que va a ser La zona sur Porque tenemos Pocas avenidas Que hacen esta conexión ¿No? Uno de los importantes Proyectos que tenemos Es la continuación De la avenida Del poeta Es decir Llegamos ahorita Con la avenida Del poeta Hasta la ruta De Lourdes Sobre el río Choqueyapu Entonces Hay un proyecto Ya que está Siendo trabajado Por la secretaría Municipal De gestión integral De riesgos Para el embovedado Del río Choqueyapu Y sobre este Embovedado Vendría La proyección De la vía La continuación De la avenida Del poeta Que conectaría Hasta la parte De donde Tenemos Los predios De Toyosa Las líneas Amarillas Verde Del teleférico Bueno Se está construyendo Una ciudad Impresionante Que definitivamente Se va a constituir En otro Centro Moderno De la ciudad De La Paz Adicionalmente A estos proyectos Tenemos Planificado La ampliación De la avenida De los leones La construcción De viaductos Sobre la curva De Holguín Un punto neurálgico Actualmente Un segundo viaducto Que naciendo A la altura De la curva De Holguín Pueda cruzar Hasta lo que es La avenida Costanera Pero conectando Con la 14 de septiembre La Ormachea La misma Hernando Siles Y conectando Con la costanera Y con la Con la avenida Del poeta Que les comentaba Anteriormente Tendríamos una Interconexión Con la Cantutani Con la Mario Mercado Etcétera Va a existir Una revolución Vial maravillosa Que se está pensando Para la ciudad De La Paz Y además Que hay que apuntar Algo Que es determinante Hemos hablado Ya en algunas oportunidades De lo que es El gran proyecto Metropolitano Integral Del transporte público Donde está El teleférico Que se conecta Con las estaciones Del Pumacatari Ahora obviamente Tenemos que entender Que todos estos Trabajos de viaductos Que se están Ya ejecutando En La Paz Tienen mucho que ver Con esa interconexión Del transporte público Metropolitano Porque de alguna manera Esto va a permitirle A la ciudad De La Paz Agilizar los tiempos De una manera Tal Y con unas obras De una modernidad Como la que estamos Viendo En el televisor Que bueno La va a ser la ciudad Mejor integrada De todo el país Dentro de los objetivos Que se tiene Es lograr Efectivamente Que el transporte Masivo Vaya Copando En realidad Todo el transporte De pasajeros Que tenemos en la ciudad Es decir Ya no deberíamos Utilizar nuestro vehículo Privado Para trasladarnos De un lugar a otro Sino utilizar El transporte masivo Y en realidad Muchos de estos proyectos El gobierno municipal Está en coordinación Continua A través de la Dirección general Del sistema de transporte Que tenemos Con los buses Pumacatari Que conocemos actualmente Y una estrecha Relación Con el tema De mi teleférico Para poder integrar Precisamente Estos sistemas modales De transporte Que tenemos actualmente Boris ¿Qué expectativas Podemos tener Respecto a la reducción Del tráfico vehicular Con todos estos proyectos Cuando una vez Ya estén finalizados? Dentro Como mencionaba Lo que se va a tratar De mejorar Es la capacidad Que tenemos De las vías Una vía Debería tener Aproximadamente Expedita Entre mil Mil doscientos Vehículos De capacidad De paso Por hora Actualmente Las demoras Que tenemos Hacen que tengamos Incluso hasta Doscientos Cincuenta Trescientos Vehículos Por hora Cuando llegamos A un veinte Veinticinco por ciento De la capacidad Lo ideal Sería llegar A tener niveles De servicio A En nuestras vías Estamos con D y E F Que son las peores Capacidades que tenemos Actualmente Por precisamente El congestionamiento Vehicular Porque en muchas vías El tema del semáforo Ya no logra resolver Es el claro ejemplo Del estadio Entonces Sumado a estos proyectos De viales Y el incremento De la capacidad Que tendríamos Adicionalmente El transporte masivo Lo que esperaremos Obviamente Es que Mucho del parque automotor Deje de ser utilizado O deje de transitar Por estas vías principales Ahora Lastimosamente Tenemos que admitir Que en nuestra sociedad Nos falta mucho De responsabilidad En los conductores Para asumir El respeto a las normas A respetar el semáforo Como corresponde A respetar el paso de cebra Se ha avanzado muchísimo En La Paz Que es la ciudad Donde más se ha avanzado En la materia Pero seguimos Teniendo problemas No se ha pensado Adicionalmente A todos estos trabajos De altísima modernidad En La Paz Se puedan instalar Cámaras de seguridad En los viaductos En aquellos puntos estratégicos Donde están Algunos semáforos Clave Para agilizar El tráfico vehicular Para que Decide la multa A fin de mes O en el impuesto del año Aquellos choferes irresponsables Donde aparezca La fotografía Del día En que cometieron La infracción Pasándose El semáforo En rojo O pisando el paso De cebra Como se hace En Estados Unidos U otros países del mundo Porque la tecnología Ya está al alcance De todos Porque yo creo Que si no hay Una coacción Un castigo Definitivamente Nuestra gente Parece no estar Dispuesta a aprender Bueno Maneja muchos programas El gobierno municipal El tema De la secretaría Por ejemplo Municipal De seguridad Ciudadana Con la instalación De cámaras De seguridad En muchos puntos Importantes De la ciudad Pero al punto Que mencionas De controlar La educación En el conductor Es un tema Que todavía No ha sido Desarrollado Porque implica Obviamente No solamente El uso De la tecnología Sino el tema De los costos Y esto Significativamente Incrementaría Un costo A estos proyectos Entonces Seguramente Más adelante Se va a tratar De incorporar Esta tecnología Porque evidentemente Es necesaria Ahora Respecto a lo que Hablaba Víctor Hugo Por ejemplo De que muchos conductores No respetan Los semáforos No respetan La señalización ¿Algún argumento Que ellos colocan Generalmente Es que Las señalizaciones Están Prácticamente No están presentes En varios puntos De la ciudad De La Paz O en algunos lugares Pasan incluso Desapercibidas Un diagnóstico De la policía De tránsito Justamente El año pasado En marzo Del 2016 Daba como 15 puntos En la ciudad De La Paz Que carecían De señalización Y que Muchas de ellas Incluso No se notaban Como los pasos De cebra Y demás ¿Cómo estamos Hasta el momento? ¿Qué mejoras Se han hecho Respecto a eso? A ese diagnóstico Que dio la policía Bueno La Secretaría Municipal De Infraestructura Pública En coordinación estrecha Con la Secretaría De Movilidad Viene trabajando Efectivamente En nuestros sectores ¿No? La reposición De la señalización Horizontal Señalización vertical E incluso En todos los proyectos Que estamos diseñando Temas viales El tema De la señalización Es un punto importante ¿No? O sea No se descuida Este componente Importante del proyecto Porque evidentemente Una señalización adecuada Permite al conductor Tomar las medidas Debidas Al conducir Por supuesto Al peatón De la misma forma Nos ayuda ¿No? Y un tema importante Es lo que mencionaban Anteriormente El tema de las cebras Con la cultura ciudadana Que ha venido trabajando Y desarrollando El gobierno municipal Hace tiempo Cueste Cierto ¿No? Es difícil Es una nueva educación Que se le tiene que dar A la gente Pero se ha trabajado Se ha desarrollado Y prueba clara Es que En puntos importantes Del centro de la ciudad La gente Un 80, 90% Me atrevería a decir Que espera la señal Del semáforo El semáforo peatonal Para cruzar una vía ¿No? Sin duda Cuando comenzaba La alcaldía municipal Con los controles Por ejemplo Al trameaje O establecía Controles especiales De los guardias municipales En el tema Del Tránsito ¿No es cierto? Bueno De repente Que la policía Se molestó Estaba claro O sea No había Un trabajo Muy coordinado En su momento Ahora ¿Cómo se ha trabajado En la materia? Ya Ya hay humo blanco Ya la policía Está coordinando Como corresponde Con la alcaldía Hay un trabajo Conjunto En procura De los objetivos De tener una ciudad Mucho más ordenada Respecto del tráfico Vehicular Si evidentemente No dentro De la De los objetivos La misión Que tiene cada una De estas instituciones Es poder llegar A regular Controlar El tema Del tráfico Vial Peatonal Y efectivamente En los últimos meses Desde la Pasada gestión Se ha venido Y ha desarrollado Un trabajo Coordinado Que permite ¿No? Mejorar Estas condiciones De circulación De circulación Vial Vehicular En la ciudad Se ha venido Desarrollando Creemos que Falta todavía Mucho Pero la Secretaría De Movilidad Está haciéndose Un máximo esfuerzo ¿No? Por el tema De tener un mejor Control Y el uso De las De las vías A través del transporte Público Principalmente Por el reporte Que tienen ustedes De los controladores Viales Las cebras Etcétera Que están siempre En las calles Viendo que todo Marcha en el marco Del respeto A las señalizaciones Y demás ¿Quiénes son Los más infractores En nuestra ciudad De La Paz? ¿Son los conductores Particulares O son los choferes Del transporte público? Yo soy un conductor Particular Uno dirá Yo también Yo creo que los choferes Del transporte público Son los más irresponsables ¿Quiénes fallan más? Bueno ya Y aquí yo ya te daría Un criterio Un tanto personal Si comparamos En volúmenes Por ejemplo Vamos a ver Que en una calle En una avenida Del centro de la ciudad De 10 vehículos 8 o 9 son Del transporte público Así es Entonces por correlación Directa Se tiene que un mayor Porcentaje de infracción Lo cometen Los compañeros Del transporte público ¿No? Boris Así como un criterio Personal también Así como un ciudadano ¿Cuál considera Que son aquellos proyectos Que se han realizado Por parte del gobierno Municipal Que han ayudado De mejor manera A la ciudad de La Paz A reducir todo ese Conflicto vehicular Que tenemos Los que ya se han realizado Hasta el momento Bueno Tenemos Tenemos en la actualidad Y hace muchos años Ya El plan de bacheos ¿No? En la ciudad Es decir Por ejemplo Transcurrida la época De lluvias Advertimos en todas Las vías pavimentadas Que tenemos Un deterioro Por el efecto De la lluvia Entonces inmediatamente El plan de bacheo Empieza a trabajar Pero no empieza En esta época Sino que todo el año Tiene implementado Un programa Para ir reponiendo ¿No? La calidad del asfalto La calidad de la superficie De rodadura De nuestras vías Otro tema importante Ha sido La semaforización La resemaforización Que ha habido en la ciudad A partir de Hace unos cuatro años Atrás ¿No? Dejar los Los semáforos antiguos Por estos nuevos Incluso con los semáforos Peatonales Que tenemos Los demarcadores De tiempo Los controladores De los semáforos Que nos permiten Tener una secuencia Efectiva Entre intersecciones Para obviamente Mejorar el desempeño De este sistema Semafórico ¿No? Ahora que hablamos De los trabajos Los grandes proyectos Viales Que se están Que estando acá En la ciudad de La Paz Me pongo a pensar En otro de los grandes problemas Que tenemos en nuestra ciudad Y seguramente también Lo notarán en Cochabamba En Oruro En Santa Cruz Que se yo Otro de los grandes Conflictos viales Cuando de repente Una comparsa O los señores Del barrio tal ¿No es cierto? Dicen Ah Nuestra fiesta Claro que sí A tomar las calles Y baila con la morenada Con los caporales Con los tinkus Con los puglia Hay momentos Incluso En que incluso Tres barrios Están cruzando Con sus fiestas En la ciudad de La Paz Tomando las calles Hay lugares Como el Gran Poder Por ejemplo acá En la zona del Gran Poder Donde sencillamente Donde sencillamente Toman una calle Ponen un trailer Con su tremenda amplificación Y sus parlantes Y son dueños de la calle ¿Será posible terminar Con esta mala costumbre Que tenemos De usar las calles Para bailar Para ensuciarla Hasta para hacer Sus necesidades Sobre texto De una fiesta patronal De una fiesta religiosa O barrial O de un aniversario Que se yo Bueno esto Tiene que ver mucho Con el Con la cultura De nuestra población En determinados sectores Efectivamente Yo diría las distorsiones De nuestra cultura Porque una cosa Es la práctica ancestral Que tenemos Otra es tomar las calles Y respetar el derecho De los demás Claro Y todos hemos sentido En carne propia Los efectos Del cierre De una vía Me imagino Que estos temas Hay que irlos Trabajando Necesariamente Al interior Del gobierno municipal En normativa Con el consejo municipal Sería interesante Que hayan ciertos Nivel de restricción En la ciudad de La Paz Por las festividades Que tenemos Sabemos que se baila Por lo menos Existe una festividad Cada día Entonces si vemos A lo ancho Y a lo largo De toda nuestra mancha urbana Vamos a tener Seguramente Estos conflictos De manera recurrente Hay zonas Donde los vecinos Ya se quejan Por las excesivas Fiestas Que tenemos Festividades Etcétera Va a ser pues Una tarea Todavía Complicada Porque en Santa Cruz Hay el cambódromo En Ururo Se está pensando En el diablódromo No sé si en La Paz Se tiene pensado Para que no nazca Un morenadrodódromo No sé qué cosa Pero algo De repente Como para que vayan Los señores Folcloristas De cualquier barrio De cualquier barrio Que sea Con la reserva Que hagan En la alcaldía En algún momento Para una fecha Determinada del año Pues ir a bailar ahí No molestar a los vecinos No tapar calles Y no orinarlas Que es lo peor Es una idea interesante Que la vamos a conversar Al interior del gobierno municipal Para primeramente Ubicar un espacio adecuado Que rinda estas condiciones En cuanto a superficie Me refiero Por lo limitados Que estamos En cuanto a la topografía Que ha acercado mucho En nuestra ciudad No existen Estos espacios disponibles Pero es una buena idea Para empezar a proyectar algo Muy bien Hemos hablado Bueno hasta de este tema Porque nuestro invitado Es el director de estudios De preinversión De la Secretaría Municipal De Infraestructura Pública Del gobierno municipal De La Paz Don Boris Bacarreza Qué gusto haberlo tenido Acá en el programa Don Boris Bacarreza Y esperamos Volver a encontrarnos Muy pronto Claro que sí Muchas gracias Buenas noches Gracias Don Boris Gracias por toda la información Nos vamos a una pausa Ya volvemos Con el tercer bloque De Hora 23 Espérenos Son las 11 de la noche Con 57 minutos Y nuestros seguidores Nos siguen escribiendo A nuestras redes sociales En Facebook Estamos con Hora 23 Y en Twitter También nos encuentra Con Arroba Hora 23 Vamos a ver Qué nos dicen Nuestros seguidores En nuestras redes sociales José Luis Zurita Fernández Nos escribe desde Sucre Tres puntos generales Para solucionar Los problemas viales En Bolivia Primero educación vial Ordenamiento general De los mercados A nivel nacional Reducción del parque automotor Y construcción de tranvía En ciudades más pobladas E intermedias de Bolivia Merma Luis Sería túneles y puentes Para solucionar las francaderas Y César Harold Portugal Nos felicita Muy buen programa Felicidades Gracias César Por tus palabras Antes de irnos Recordarles que si ustedes Se perdieron Nuestro programa de ayer En el que hablamos Sobre sexualidad Ustedes pueden ingresar A nuestras redes sociales En el que van a encontrar Un link Que les va a dirigir Directo al programa Completo Que tuvimos ayer Dicho esto Yo me despido Gracias por su participación Buenas noches Bolivia Bueno gracias querida María El coincido con este Ciudadano de Sucre Que nos escribe Y sugiere como uno De los principales puntos A trabajar La educación vial Definitivamente Se pueden construir Grandes viaductos Se pueden construir Grandes puentes Gigantes Largos Los más grandes del mundo Si se quiere Enormes avenidas De 4 o 8 carriles Pasos a nivel Subterráneos Etcétera Pero si nosotros Los ciudadanos No estamos conscientes De que tenemos Que respetar las normas Las reglas del juego Nada va a ser suficiente En nosotros Está la posibilidad De generar Un verdadero cambio Y la sensación De desarrollo De progreso Que viene con la Educación ciudadana Muy bien Nos despedimos de ustedes Invitándoles al programa De mañana En el cual estaremos Hablando de esos productos De belleza Esos cosméticos Atentas todas las mujeres Que son amantes Que somos amantes De los cosméticos Y muchos de ellos Llegan importados A nuestro país Vienen desde afuera Pero no cuentan Con la garantía Con la cual deberían contar No cuentan con esa autorización Y pueden dañar seriamente Su piel y su salud Así que atentos todos Al programa de mañana Mañana se haré un espectador más Porque del tema Conozco bastante poco Así que nos vemos mañana Fuerte abrazo Bolivia Chao Adiós familias bolivianas Buen descanso